Música Continuamos en el estadio de gusto César Sandino y ahora conversando con una especialista sobre deporte, sobre todo del béisbol ¿Qué me dice sobre este playoff Villaclara y Cienfuegos? Bueno, bien difícil Dos equipos muy parejos que tienen un estilo bastante, bastante semejante y que va a estar bastante rellido, o sea, yo me imagino que llegue a un sexto, un séptimo partido ¿Qué te parece los cambios en la alineación de Ramón Moré para este partido? Bueno, un poco extraño, yo creo que sí, había que hacer un cambio, pero están un poco raros para mi gusto Picheo, el mejor picheo de la campaña, al menos en esta segunda fase lo ha demostrado Villaclara frente a una toletería bien poderosa como la Cienfuegos ¿A quién se impone, picheo o bateo? Yo espero que el bateo, yo espero que el bateo, dicen que es el 75% de un juego de gotas y yo espero que sí que Villaclara sea quien se impone aquí de esta Cienfuegos ¿Regresa entonces el playoff el 5 de septiembre? Sí, sí, creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!